¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Cuando tu iPhone está desactivado, normalmente es porque tu contraseña es incorrecta o tu pantalla Face ID ya no funciona. En este caso, no importa cuántas veces intentes con esas diferentes contraseñas, simplemente no se logrará. Pero no te preocupes, tenemos la mejor solución para esto. Primero descarga iMyPhone LockWiper en tu ordenador. Elige desbloquear la pantalla del iPhone. Sigue estos pasos y luego conecta tu iPhone con un cable USB. Elige la versión de firmware que deseas y descárgala. Podría demorar un par de minutos, pero sigue siendo sencillo porque solo tienes que seguir los pasos de este programa. ¡Y listo! Desbloqueado exitosamente. Tu iPhone se reiniciará y podrás usarlo sin el código de acceso o Face ID como si fuera nuevo. Eso es todo por el vídeo de hoy. ¿Crees que es útil? Si es así, no dudes en darnos un me gusta y suscribirte para recibir más tutoriales. ¡Hasta la próxima!